Muy buenas amantes y fans del buen fútbol Que Messi está siendo la sensación de los Estados Unidos y la MLS Yo creo que absolutamente nadie tiene dudas Un debut soñado, un gol de falta que ha dado la vuelta al mundo Reacciones brutales Su segundo partido, doblete y asistencia Pero sin embargo mucha gente no está hablando de los goles Ni de su doblete, ni de la asistencia Sino han estado comentando otra cosa que sucedió durante el partido Y es que es una prueba más que demuestra lo feliz que está ahora mismo el argentino Y es que Messi tras anotar uno de los goles se detuvo Se quedó mirando hacia la grada E hizo esta celebración que es una celebración ya que ha dado la vuelta al mundo Y probablemente la emulen muchísimos jugadores Muchos se preguntaban a qué hacía referencia el argentino Estaba haciendo Star Wars, estaba haciendo Thor ¿A quién estaba mirando? ¿A quién se lo estaba dedicando? Pues, ni más ni menos que la mujer de Messi, Antonella Rocuso Ha acabado con las dudas en redes sociales Y puso Thor's Day Y es que vean como Messi hace la referencia Tendiendo el brazo Como si fuera digno del martillo de Thor Desde luego la celebración es brutal Yo por lo menos soy muy fan de las películas de Marvel Y esta diría que no es la primera referencia Que hace el argentino a una película de Marvel Y es que ya en el pasado, creo que en un partido Si no me equivoco, diría que con el Atlético de Madrid Marcó y anotó un gol E hizo el gesto del chasquido de Thanos Evidentemente han salido a raíz de esto unos edits muy guays Y algunos dicen que igual que Thor era digno del martillo Pues Messi es digno de la Copa del Mundo Y tenemos edits como el que estamos viendo en pantalla Él tiende el brazo y acude a él la Copa del Mundo Además que podemos ver la reacción en la grada En el momento de la celebración Y ver como uno de sus hijos incluso le tiende el pulgar Le levanta el pulgar feliz No sabemos si es que tendría algo hablado con ellos Antonella Rocuso se ríe David Beckham se ríe también Y desde luego esto es el reflejo Del buen momento que atraviesa Messi En lo que felicidad se refiere Y evidentemente en lo futbolístico Muchos querían ponerlo como el acabado Los rabiosos, los críticos Los que andan con calcetín en la boca Pues nos venderán el cuento La campaña de que La MLS está preparada Para que el argentino brille Bla, 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 bla Lo que vienen siendo los lloros habituales Lloros que van a ir a más Porque yo creo que lo de Messi en Estados Unidos Va a continuar siendo una fiesta Así que agárrense fuerte Porque los rabiosos van a llorar Desde luego es como os digo Mucha gente está impaciente ahora por ver los siguientes partidos Leí en muchos comentarios del pasado vídeo Que veían normal que abandonaran el estadio Una vez que Messi salía del campo Yo ya lo comenté Puedo llegar a entenderlo Pero me parece una falta de respeto Hacia los compañeros Otros comentaban que bueno Que de momento son aficionados de Messi Pero que serán aficionando al equipo Ya veremos Desde luego esto pinta como os digo Que va a ser fiesta tras fiesta Messi se va a divertir Vi unas declaraciones también del Kun Agüero En las que comentaba Que él siempre había planeado acabar con Messi Acabar jugando con él Pero que claro Finalmente pasó lo que pasó Ya sabéis que Agüero presentó Pues un cuadro en el corazón Que le dio pues problemas Y la verdad se me partía el alma Porque hubiera sido brutal Ver al Kun Agüero Jugando con Messi En el Inter Miami Y ni está Todavía sigue sonando Veremos a ver también lo de Jordi Alba Lo de que sí parece Que se ha complicado un poco más Es lo de Luis Suárez Ya el presidente del gremio Ha dicho que se ha terminado La telenovela mexicana Que Suárez Hasta mínimo Navidades No se va a mover del gremio Así que por el momento Esto pues Queda totalmente aparcado Y es lo que os digo ¿Qué os pareció a ustedes La celebración de Lionel Messi? Cuando la visteis en directo Porque claro Ya han hecho referencia A que es de Thor ¿Qué pensasteis ustedes En directo? ¿Pensabais que era En referencia a Thor? ¿Os hubiera gustado Que hubiera sido Referente a otra cosa? Desde luego Yo pienso que ahora Mucha gente va a emularlo A mi me encanta Cuando los futbolistas Hacen celebraciones De este tipo Ya puede ser Emulando a Thor Cuando hacen algún gesto De un anime Como por ejemplo Vimos a Abo Mejang Haciendo un guiño A Dragon Ball O cuando lo han hecho A Naruto O a One Piece A mi estas celebraciones Me parecen desde luego Brutales Y desde luego Cuando uno está En un buen ambiente Esto es lo que conlleva Además que se puede Percibir la cercanía Vemos como Messi Incluso Intercambia mensajes En sus redes En Instagram Con uno de los propietarios Del Inter de Miami Y es que vean Como David Beckham Comparte una foto Pues con un mate Y dice Será digno de Messi Será suficientemente Bueno para Leo Y Messi Le contesta Con Yo te voy a hacer Tomar unos buenos mates Esto es el reflejo Del buen ambiente Que se está viviendo Ahora mismo Se respira La buena vibra Y evidentemente Esto ya no es solo Bueno para él Sino también Para la MLS Que evidentemente El subidón Que está notando Es algo bestial Y sobre todo También para nosotros Los amantes Y fans del buen fútbol Porque vamos a disfrutar Es la realidad Vamos a disfrutar De un Messi feliz De sus compañeros felices Esperemos que pueda venir Iniesta Yo os lo prometo Eso me hace Me haría muchísima ilusión Porque la liga japonesa Tampoco la iba a ver Pero de juntarse Messi E Iniesta Sería algo bastante bonito De ver Y esto es la prueba La MLS Ahora en boca de todos Y mientras tanto Y me da mucha pena decirlo Tengo la sensación De que la liga Se está quedando Completamente atrás Yo esto lo he dicho En varias ocasiones Pero en estos últimos años La liga ha ido perdiendo Fuelle Y esta es la prueba De lo que Messi Hubiera generado En la liga Espero que la liga Se refuerce Que traigan fichajes Que esto con el paso De los años Vaya para arriba Porque yo tengo la sensación De que por ejemplo La Premier League ahora Y quiero que me lo digáis También en caja de comentarios Le tiene súper comida La tostada A la liga En fin Comentadme amantes Y fans del buen fútbol ¿Qué os parece La celebración de Messi? ¿Qué os parece La reacción de su hijo En la grada? ¿Era algo dedicado A su hijo A Antonella A Beckham Yo creo Sin lugar a dudas Que es al hijo Comentadme Que como siempre Os leeré En caja de comentarios Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!